Estamos Hemos cruzado todos esos cerros Que ustedes tal vez no alcanzan a ver Venimos sobre esa carretera De terracería Hemos recorrido aproximadamente Unos 50 kilómetros Para llegar aquí La Sierra Baja Del estado de Hidalgo Estamos en teoría De aquí A 20 minutos No es cierto, como una hora De las Grutas de Trolantongo Seguramente nosotros seguiremos Por esa brecha de terracería Para llegar a San Pablo, Tetlapayac